Quisiera agradecer al comité organizador por la invitación y también por todos los que han hecho detrás de los escenarios para coordinar este congreso que han hecho un trabajo muy bueno. También quisiera agradecer a los que han expuesto antes de mí, al doctor Caballero y también a la doctora Hurtado porque han ahorrado mucho tiempo para mí. Muchas gracias y también al doctor Solís que ha compartido sus palabras de sabiduría y experiencia de la medicina de familia. Ahora, me han dado 45 minutos para hablar sobre depresión e insomnio y estaba pensando media hora para depresión y 15 minutos para insomnio, pero si veo que están todos subiendo, entonces podemos dejar la parte del insomnio. Bueno, la idea es recordar un poquito las categorías de los tipos de depresión y insomnio y los criterios de diagnóstico y también seleccionar las acciones terapéuticas que podemos escoger y que debemos explicar a los pacientes, que es lo más importante, la comunicación entre el médico y el paciente. Entonces, solamente para mencionar también que no estamos hablando de depresión en los niños ni adolescentes porque eso sería una categoría mucho más difícil, estamos hablando de los adultos. Entonces, les propongo un caso que es una señora que se llama Doña Celestina, 42 años de edad y consulta con dolor de la cabeza, dolor de las articulaciones, cansancio, falta de energía desde hace unos ocho meses. Y le dice que se despierta cada rato en la noche, se preocupa constantemente por sus hijos en Argentina, llora, inquieta, se distrae fácilmente y a veces se desmaya con palpitaciones y dificultad para respirar. Ahora, ¿qué opinan ustedes? No parte de mi trabajo en Australia es escribir preguntas para los exámenes de los estudiantes, entonces eso puede salir en un examen. Entonces, ¿cuál es la opción más probable en este caso? ¿Qué piensan ella? ¿Tendría enfermedad de chagas, trastorno distímico, trastorno depresivo mayor, trastorno de somatización o tal vez un síndrome de depresión y ansiedad mixta? Voy a regresar un poquito para que revisen y piensen unos minutos y quisiera que ustedes hagan un… bueno, tal vez pongan nomás la letra en su papel, no tiene que decir a nadie, pueden arriesgarse y escoger una de estas opciones. Bueno, otro paciente se llama Rubén, tiene 26 años de edad y viene acompañado por su esposa. Ella se preocupa porque está tomando más alcohol que normal, se pone enojado, discute frecuentemente y no tiene interés en su fútbol, era aficionado del fútbol. La esposa le cuenta que hace tres años Rubén se puso raro, salía cada noche hasta las tres de la madrugada, no tenía sueño y perdió mucho dinero en un plan para construir un edificio enorme. Ahora, ¿qué piensan del Rubén? ¿Cuál es el diagnóstico más probable aquí? ¿Tendría alcoholismo, trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor, esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad? Entonces, pongan una de estas opciones, pueden pensar unos minutos. Bueno, el último caso es Jaime, 67 años de edad, han diagnosticado un cáncer del hígado hace dos meses atrás y viene para pedir una receta para sus calmantes. Por el dolor constante, no le permite dormir, ha pedido peso, no tiene apetito, se ve desanimado. A usted le pregunta, usted le pregunta a Jaime cómo le está yendo y le dice que ya está cansado de la vida. No tiene por qué vivir porque su mujer e hijo se habían abandonado hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué piensa aquí? ¿Tendrá cáncer en la fase terminal, efectos colaterales de los medicamentos, trastorno de adaptación, trastorno depresivo mayor o trastorno de ansiedad generalizada? Bueno, en realidad no es fácil hacer un diagnóstico con esos datos que les he dado porque tendríamos que indagar mucho más, tenemos que hacer mucho más preguntas, hacer una exploración física y estudiar mucho más el caso también. Pero el hecho de venir y contarle algunos síntomas, ya tenemos en mente algunas posibilidades, ¿no es cierto? Y al hacer las preguntas y escuchar la historia, estamos descartando, tal vez confirmando algunas posibilidades del diagnóstico. En este caso, bueno, la señora sí obviamente puede tener enfermedad de Chagas, pero no creo que estos síntomas son síntomas del mal de Chagas. Trastorno distímico, generalmente dura dos años, ¿no? Dos años o más. En este caso, tiene síntomas desde solamente ocho meses. Trastorno depresivo mayor, sí, es una posibilidad, tendríamos que preguntarle más. Aquí no menciona falta de interés en las actividades, aunque hay síntomas de depresión, ¿no? Trastorno de somatización, bueno, tiene muchos síntomas somáticos, pero no sabemos si había empezado antes de la edad de los 30 años o no, ¿no? Trastorno de somatización generalmente empieza antes de los 30 años. Tiene que haber cuatro sistemas que producen dolor y también síntomas gastrointestinales y síntomas genitales también. Entonces, yo estoy pensando que puede tener depresión y ansiedad mixta como lo más probable, pero como le dije, tenemos que asegurarnos con otras cosas. Bueno, ¿qué tal Rubén, no? Rubén, alcoholismo, bueno, no sabemos todavía, tenemos que hacer otras preguntas más para saber si tiene una dependencia, la cantidad de alcohol, si tiene abstinencia cuando deja de tomar. El trastorno bipolar es una posibilidad, ¿no? Porque se ve aquí algún episodio hace tres años que puede ser un síntoma de hipomanía o tal vez de manía. Ha tomado riesgos, no tenía sueño y ha hecho cosas que generalmente no haría en su estado normal. Entonces, eso es una posibilidad. Trastorno depresivo mayor, también es una posibilidad. En los hombres, generalmente no dicen que tienen tristeza, ¿no? Generalmente se ponen más enojados y comienzan a tomar. Ellos son síntomas de la depresión mayor en hombres. Esquizofrenia, bueno, no vemos todavía síntomas de ideas paranoicas, pero tendríamos que preguntar si tiene estos síntomas. Trastorno límite de la personalidad, tampoco vemos todavía esos síntomas de miedo al abandono, aunque tiene riesgos, tampoco vemos signos de autodaño, ¿no? Todavía, pero tenemos que preguntar si ha hecho estas cosas. Entonces, estoy pensando que sería tal vez un trastorno bipolar, tal vez tipo 2, pero tendríamos que confirmar todavía. Y Jaime, bueno, yo creo que él tiene muchas cosas. Tiene cáncer del hígado, también puede tener efectos colaterales que le están haciendo deprimir, puede estar sufriendo un trastorno de adaptación, pero la preocupación principal es que tal vez tiene una depresión mayor, que tal vez le va a llevar al suicidio. Entonces, tenemos que pensar en todo eso y hacer el tratamiento correcto. Entonces, el motivo de hacerles estas preguntas es para demostrar que no es fácil hacer un diagnóstico. Tenemos que trabajar mucho en la historia, escuchar activamente y también una exploración física y tal vez una interconsulta con un psicólogo o psiquiatra para estar seguros. La depresión es muy frecuente, un 5% en la comunidad en América Latina y en la atención primaria o medicina de familia, por lo menos un 10%, a veces más del 10%. Y la importancia para nosotros es de un 15% de los pacientes deprimidos puede llegar a suicidarse. Y les dije el día de miércoles que depresión va a llegar a ser la primera causa de morbi-mortalidad a nivel mundial para 2030. Bueno, ¿cuáles son los factores que hay que tomar en cuenta? Hemos escuchado mucho de la importancia del modelo biopsicosocial, entonces hay que ver si hay problemas genéticos, sacar todos los instrumentos que acabamos de escuchar sobre el apocal familiar, etc., y ver si hay problemas ahí, cuáles son los eventos en la vida, pensar en los neuroquímicos, que el doctor Caballero había mencionado más antes también, tal vez está producido por fármacos, alcohol, otras drogas, enfermedades, y no olvidarse de los factores espirituales, tal vez hay un ataque espiritual o posiblemente pecado, abandono, todo eso hay que tomar en cuenta. Ahora, hice una simplificación del DSM-4, ahora está saliendo un DSM-5 y la versión español va a salir a fines del año, pero según el DSM-4 todavía, podemos seguir ese árbol para descartar o confirmar algunos tipos de depresión, y no voy a ir casi de por casi de ustedes lo tienen en sus hojitas, y gracias también al doctor Esteban por haber copiado muchas de estas hojitas para ustedes. Entonces, es muy importante recordar que si diagnosticamos una depresión mayor, no se olviden que puede tener síntomas paranoicas o de manía o hipomanía, porque si le damos a un paciente con depresión bipolar, un antidepresivo, solo podemos provocar actividad de la manía, y eso es peligroso, esa persona puede causar daño a sí mismo o a otras personas, y por eso dije que es importante tener un diagnóstico asegurado. Esos son los diagnósticos para diagnosticar depresión mayor según el DSM-4. Ahora, yo todavía utilizo las escalas, no a todos los pacientes, sino a los que sospecho que tal vez tienen una depresión, y quiero saber cuánto es el grado de la depresión. Entonces, yo creo que ustedes tienen unas copias de la PHQ. PHQ en inglés quiere decir Patient Health Questionnaire, cuestionario sobre la salud del paciente, y se lo puede bajar gratis por internet también. Y el PHQ son de cinco páginas, pero una parte se llama PHQ-9, que tiene que ver con la depresión, y las primeras dos preguntas del PHQ-9 son preguntas que se pueden usar como un privado para depresión, un tamizaje más o menos, y eso se llama PHQ-2. Entonces, las primeras dos preguntas en el PHQ-9, si siente poco interés o placer en hacer las cosas, para nada, varios días, más de la mitad, casi todos los días, se ha sentido decaído, deprimido, sin esperanzas. Y si el puntaje es más de tres, hay una sospecha de tal vez tiene depresión, y vamos a las otras preguntas, 3 a 9, para confirmar o no confirmar. Y si es menos de dos, pensamos que no tiene depresión, 3 a 5, depresión leve, 5 a 8, moderada, más de 8 depresión severa. Entonces, es una forma de pensar, pero no basamos solamente en el instrumento, tenemos que tomar todo a la persona en forma integral. Esta escala PHQ tiene otras preguntas más, que ustedes pueden bajar de aquí, y estas preguntas, por ejemplo, son sobre la ansiedad, anorexia, bulimia, razonos de somatización, entonces, es un instrumento que se utiliza para varias enfermedades mentales. Otra escala se llama Kessler 10 o K10, y utilizamos esto mucho. En realidad, es un requisito en Australia, antes de derivar un paciente a un psicólogo, tenemos que haber llenado un K10, para saber el grado de angustia que el paciente tiene. Ahora, la última escala que está detrás de sus páginas de PHQ-9 se llama Sad Persons. Sad Persons en inglés es persona triste. Es una escala para calificar el riesgo de suicidio. Y pueden pensar en nuestro paciente Don Jaime, ¿no? ¿Cuánto es su puntaje de Don Jaime? ¿Género masculino? Sí. ¿Más de 45 años? Sí. ¿Presencia de depresión? Sí. ¿Intento de suicidio previo? Bueno, no sabemos, pongamos no. ¿Abuso de alcohol? No, tampoco. ¿Ausencia de pensamiento racional? No. ¿Apoy social inadecuado? Sí. ¿No hay pareja? Sí tiene problemas de salud, no tiene un plan. Y sumamos todo eso y llegamos a un riesgo alto, ¿no? Entonces, este señor está en alto riesgo de suicidarse. No es suficiente solamente recetar de antidepresivos. Tenemos que hacer otras intervenciones. Bueno, el tratamiento de la depresión empezamos con el no farmacológico. Y consejos generales sobre el estilo de la vida. La psicoterapia es un tratamiento clave. Y la terapia que la doctora nos estaba describiendo esta mañana es igual como el tratamiento con fármacos para depresión leve o moderada. Entonces, solamente utilizaríamos fármacos para depresión moderada o severa, ¿no? Si no es, y generalmente en combinación con la terapia cognitivo-conductual. A veces tenemos que dar una derivación o podemos mencionar, si el paciente no tiene depresión tan severa todavía, mencionar algunas terapias complementarias. Entonces, el doctor Caballero ha hecho una buena descripción de estos fármacos. Entonces, no voy a entrar en detalle a eso tampoco. Pero solamente para mencionar algunos que están aquí disponibles en Bolivia. Hemos hecho una investigación pequeña en Portosí, Sucre, La Paz, para ver cuántos son los fármacos que hay y cuánto cuestan. Y como ustedes pueden ver, lo más económico es amitriptilina, 50 centavos por tableta a la vuelta, abajo. Loxetina, poquito más, ¿no? 60 centavos por tableta. Las otras tabletas que no había en Portosí, pero sí hay en Sucre, son Cetralina, Citalopram, Paroxetina, Mirtazapina también, que es un antiterapesivo 4-cíclico. Por ejemplo, Duloxetina, no había en Sucre, pero en La Paz, en una farmacia en Sopacachi, 8 bolivianos por tableta. Y ven la Czefina, casi 15 bolivianos por tableta. Y la caja tiene 15 tabletas, ¿no? Entonces, están disponibles y tal vez el precio va a bajar en los siguientes años. Pero, generalmente, optamos por Cetralina, como de primera elección. Vamos a decir que el paciente puede pagar, ¿no es cierto? Entonces, si no puede pagar, vamos para amitriptilina y fluoxetina. Pero si es una persona que tiene recursos, Cetralina tiene su acción más rápido y su vida media es menos que fluoxetina. La fluoxetina utilizo en personas embarazadas o que están dando lactancia, o tal vez en niños o adolescentes. Amitriptilina, perdón, no falta un L, pero la amitriptilina es de segunda elección por los riesgos de sobredosis y puede provocar arritmias para el cardíaco. Entonces, es muy peligroso para personas que tienen la posibilidad de suicidarse. Citalopram y es Citalopram tienen menos interacciones porque no afectan las enzimas de Citochromo P40 y P40. Entonces, si el paciente está tomando muchas otras medicinas, tal vez voy por esta opción de Citalopram. Paroxetina y Mirtazapina tienen un efecto sedante, como ha dicho el doctor Caballero. Entonces, si hay insomnio, más depresión, puedo usar estas medicinas. Duloxetina tiene una indicación para dolor. Entonces, si el paciente tiene dolor neuropático y también depresión, duloxetina o amitriptilina pueden ser buenas opciones. Y Benlaxapina puede aumentar la presión arterial y también tiene efectos cardíacos. Entonces, rara vez se utiliza Benlaxapina, solamente en caso de fallo con otra medicina, como tercera elección. Entonces, no voy a entrar en esto porque el doctor Caballero ha mencionado eso, pero primera elección ISRS. Segunda elección, tal vez los tricíclicos. Y tercera opción puede ser, por ejemplo, Benlaxapina o Duloxetina. Bueno, no es evidente que si están pensando en un trastorno bipolar, que tenemos que cubrir al paciente con un estabilizador del humor. Y tenemos varias opciones y también el costo varía mucho. Lo más económico debe ser litio, pero también tenemos que controlar cuidadosamente su nivel de litio en la sangre, hemograma, TSH. Tenemos las otras opciones aquí. Si sospechamos eso, recomiendo que hagamos una interconsulta para confirmar ese diagnóstico, porque es un paciente inestable y no podemos provocar acciones que uno quisiera que tenga. Ahora, solamente para mencionar un poquito el transcurso de la depresión, generalmente la persona a veces puede identificar un precipitante o a veces no también. Puede ser que es una depresión que empieza por sí, pero si llega así a una depresión que necesita tratamiento, si no le damos tratamiento, hay depresión crónica y afecta al resto de su sistema, sus otras movilidades, discapacidad, posiblemente el suicidio. Pero si le damos un tratamiento específico, que sea psicoterapia o con medicamentos, en cuatro a doce semanas vemos una mejoría, pero el tratamiento debe continuar por lo menos doce meses. Antes decían seis meses, pero ahora están diciendo doce hasta veinticuatro meses. Y si el paciente abandona el tratamiento, si nosotros decimos deje de tomar sus tabletas, puede haber una recaída. Si es una persona que tiene depresión con recaídas, debería mantener su tratamiento por lo menos tres a cinco años para evitar más recaídas. Entonces, algunas claves son mencionar la importancia de la confianza con el médico del paciente y explicar muy bien cuáles son las expectativas del tratamiento. Como ustedes saben, los antidepresivos necesitan por lo menos diez a catorce días para llegar a su nivel serico. Entonces, les digo al paciente, usted no va a sentir ninguna mejoría todavía hasta dos semanas de ahora. Entonces, les digo con paciencia, con mucha calma, siga tomando sus tabletas. Les digo sus efectos adversos, usted tal vez va a sentir boca seca, náusea, más ansiedad, insomnio. Y si siente eso, puede tomar un benzodiazepina, pero solamente para las primeras dos semanas, porque se va a ir acostumbrando. Hablamos del ejercicio, tal vez del baile, las clases de danza en la mañana. Estas cosas son muy importantes, la dieta, actividad social, salir de la casa. Seguimiento estrecho, cada dos semanas, como dije, podemos activar una manía o intento de suicidio y la duración del tratamiento. Ahora, ¿qué hacemos si no funciona el tratamiento? Bueno, primeramente vemos cómo está tomando sus tabletas, ¿no? Tal vez no tenía el dinero para comprar sus medicinas y no está tomando nada. Tal vez no había entendido. Tal vez nos hemos equivocado en el diagnóstico, ¿no? Tal vez tiene otra cosa. Pero si todo eso está bien, podemos cambiar por otro fármaco. Todos los ISRS y antidepresivos tricíclicos tienen la misma efectividad, pero un paciente individuo puede responder a otro fármaco dentro de la misma clase. Intensificar la psicoterapia y las otras actividades de la vida. Y si todavía no funciona, podemos sustituir por otro fármaco en otra clase que ustedes pueden ver en la lista anterior. Y si todavía no funciona, yo pienso que es importante ahora una referencia al servicio de psiquiatría, porque tal vez ellos van a hacer una combinación que lleva más riesgo, defectos colaterales, síndrome serotoninérgico, o usar otros medicamentos que son más peligrosos, ¿no? Entonces, pueden empezar a usar estas medicinas antipsicóticos, terapia electroconvulsiva tal vez o internación. Entonces, no hay que continuar tratando a pacientes si estamos preocupados. Entonces, para Doña Celestina, síndrome de depresión y ansiedad mixta, ¿qué piensan que le van a recetar como de primera elección? Después de la historia clínica, exploración física, referencia a la psicóloga, y ahora… Sí, bueno, yo le daría terapia conductivo-conductual, alguno de los ISRS, tal vez cetralina, pero porque ya tiene ansiedad, le daría un benzodiazepina, tal vez ya se van para dos semanas, pero solamente para dos semanas, porque no quiero que ella entre en un estado de dependencia. Para Rubén, en este caso, como les decía, una interconsulta, pero tal vez podemos iniciar un antipsicótico como chietiapina, algo así, conjuntamente con su ISRS. Y para Don Jaime, una referencia urgente al servicio de psiquiatría, más bien estaría llamando por teléfono, diciendo que, bueno, tengo a este paciente, estoy preocupado que le atienda rápido. Entonces, para resumir, depresión es importante, es común, es fácil equivocarse en el diagnóstico, tenemos que individualizar el tratamiento según la seriedad, con movilidades y efectos adversos para el paciente. Entonces, voy a tener una pequeña pausa para ver si tiene algún comentario o alguna experiencia que quiere mencionar, o si no, voy a seguir con insomnio. Porque están todos despiertos todavía, o los que tal vez han salido, los que quieren dormir. Ok, vamos rápido. Insomnio, otro caso, Doña Inés, 38 años de edad, tiene dificultad para conciliar el sueño. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar a la señora Inés? Y si le vamos a examinar, ¿qué salimos buscando? ¿Y cuáles son las opciones terapéuticas para esta señora? Bueno, en realidad el insomnio afecta a muchas personas y depende de la edad también, ¿no? Las horas de dormir para niños, hasta 16 horas por día. Personas más de 70 años de edad, el promedio es 5 o 6 horas por día, ¿no? El promedio es 8 o 9, pero hay una variación tremenda. Pero las personas que se quejan del insomnio puede ser hasta un 30 o 50 por ciento. Es bueno tener en cuenta el ciclo del sueño que generalmente cuando estamos conciliando el sueño, vamos directo al estado 1, bajamos de los cuatro estadios y subimos otra vez al estado del movimiento rápido ocular y vamos subiendo, bajando y eso pasa generalmente cuatro o cinco veces durante la noche. Y es importante tener esos estados de movimiento rápido oculares y también los estados serán de las ondas lentas, ¿no? Para tener un descanso restaurativo. Se puede clasificar el insomnio en insomnio primario, donde no encontramos ninguna causa, o el insomnio secundario, que puede ser debido al estrés, ansiedad, depresión, drogas, como, bueno, tal vez antigripales, tiene CO2-efetrina, beta-bloqueantes, ISRS también produce insomnio, hay varios, dolor, otra enfermedad médica, sus turnos, tal vez es un minero, una enfermera o residente que está haciendo turnos en el hospital, o tal vez hay mucho ruido, tal vez su pareja ronca mucho en la noche, tal vez hace frío, hace calor en la cama, tal vez hay mucha luz, y un factor muy importante es la tecnología. Y yo estaba hablando de la tecnología el día miércoles, pero muchos de nosotros, y más que todo jóvenes, tienen sus celulares encendidos, o a veces debajo de la almohada, y cada rato están esperando, ¿no?, un mensaje de texto, una llamada o un Facebook. Ok, entonces hemos mencionado que esos son los factores precipitantes, pero también puede ser el sexo, edad como edad mayor, sexo femenino, personalidad, la genética, como factores predisponentes, y reconocer también que hay factores que perpetúan el insomnio, porque si estamos con mucha dificultad para conciliar el sueño, después de una semana o dos semanas ya tenemos un acontecimiento, que entrar al dormitorio ya nos está dando un poco de terror y miedo, porque pensamos que no, no vamos a dormir, y es algo que pasa, es la reacción, expectativas, falta de ejercicio, y otros hábitos, comer un plato enorme antes de dormir, tomar mucho alcohol, que puede producir o perpetuar el insomnio. Entonces, todo eso vamos a preguntar a la señora, vamos a preguntar, ¿a qué hora se acuesta?, ¿a qué hora se levanta?, ¿cuántas horas está en la cama sin dormir?, si se levanta cada rato durante la noche, ¿qué efecto tiene en sus actividades diarias?, tal vez vende cosas en el mercado y se está durmiendo y la gente viene para quitar su dinero, qué sé yo, ¿desde cuándo ha empezado?, ¿cuáles son las otras enfermedades que tiene?, fármacos, drogas, y tal vez podemos sacar nuestros instrumentos de cribado, ¿no?, para saber si alguien tiene depresión o ansiedad, tal vez tiene apnea del sueño o otros factores precipitantes. Hacemos una exploración física general, su peso, talla, presión arterial, buscamos signos de ansiedad o depresión, ¿no?, la cara en máscara, temblor, signos de búsqueda de drogas, ver si tiene hipertiroidismo, o tal vez apnea del sueño, ¿no?, que tal vez en la garganta no hay mucho espacio, lengua grande. A veces podemos solicitar un diario del sueño, entonces ella escribe en un librito cuántas horas duerme, etc., y a veces podemos enviarle para un estudio de polisonografía, pero no sé si hay este recurso aquí en Potosí. Bueno, la higiene del sueño es muy importante, es quebrar, ¿no?, este conocimiento que el dormitorio es para otras actividades, como mirar la tele o lectura, que haya una asociación solo médico con dormir en la cama, o relaciones sexuales, sino para hacer otras actividades. Esos consejos son obvios. Si no puede considerar el sueño, no hay que mantenerse en la cama, ¿no?, porque eso está empeorando su desesperación y su ansiedad. Me gustaría levantarse y salir y hacer algo relajante. Y recuerden que había como olas en la fase del sueño, es como alguien que está asociado, ¿no? Esperamos la ola y después cuando viene la ola, nos levantamos y es igual, ¿no? Cuando siente que está llegando la ola del sueño, en ese momento entra en la cama y se puede descansar. Evitar las siestas durante el día, técnicas de relajación, ajustar las condiciones ambientales, un horario regular. Eso es muy importante, ¿no?, que escoja una hora, que sea a las seis de la mañana o siete y media, pero que se despierta siempre a la misma hora. Incluso que si había dormido a las cuatro, igual tiene que levantarse a las seis y media. La terapia cognitiva-conductual tiene un 80% de éxito. Entonces, el título de la charla, ¿no?, tratamiento farmacológico, en realidad no estoy tanto de acuerdo con el tratamiento farmacológico viendo este dato de un 80% de éxito. Hay una terapia que se llama restricción del sueño. Entonces, si el paciente hace un diario y podemos calcular cuántas horas duerme, como promedio, si nos dice cinco horas y media, fijamos una hora para levantarse. Por ejemplo, a las siete de la mañana quiere levantarse, restamos cinco horas y media, tiene que acostarse a las una y media. Entonces, el paciente no nos va a creer, ¿no?, pero es mejor que ella se despierta haciendo otras cosas, que va a la cama a las una y media y que se levante a las siete y media, a las siete de la mañana. Entonces, de poco a poco se va a acostumbrar y cuando su eficiencia del sueño es más de un 90%, podemos aumentar un 15 minutos, ¿no?, que va a la cama a las una y quince, después a la una, después a las doce y cuarenta y cinco, y de poco a poco estamos alargando su tiempo durmiendo en la cama. Bueno, entonces, si tenemos que recetar algo, ¿qué vamos a recetar? Bueno, espero que no receten benzodiazepinas. Tal vez si hay algún factor muy importante, un divorcio o algo que ha pasado, pero siempre digo al paciente, no todas las noches, tres o cuatro veces por semana y solamente para tres o cuatro semanas, no más de eso. Antidepresivos o antipsicóticos, solamente si tienen un diagnóstico que justifica ese diagnóstico. Algunos utilizan antihistamínicos, pero la calidad del sueño no es muy buena y como recuerdan este gráfico del sueño, los antihistamínicos no les dan un buen descanso. Yo generalmente recomiendo tratamientos naturales como mate de manzanilla, un chocolate caliente, valeriana, melatonina, es un nuevo fármaco que es natural, pero no sé si está disponible todavía en Bolivia. Algunos farmacias me dijeron que no tienen todavía melatonina. Y hay otras medicinas que se llaman medicamentos Z, que son agonistas de los receptores de benzodiazepinas. Zolpidem es un ejemplo, Zopiclona es otro ejemplo. Y estos están en Bolivia, son menos adictivos, pero todavía se recomiendan para uso corto, son caros, y hay un rango de efectos colatoriales. Y algunos de esos son, por ejemplo, trastornos complejos del sueño. La gente que toma estas medicinas, muy rara vez, pero es importante, se encuentran hablando por teléfono cuando están durmiendo, o manejando un auto y todavía están durmidos. Entonces, hay que preavisar al paciente si quiere recitar estas medicinas. Entonces, para Doña Inés, indica que había llegado desde España hace tres días, y el horario en España ahora son las siete de la noche. Entonces, hay un desfase horario, en este caso, y dice que para cada hora de desfase horario necesita siete días para recuperar su sueño. Entonces, él necesita siete días después de la llegada para regresar a su patrón normal. Entonces, descartamos enfermedades físicas, abuso de sustancias, tiene un poco de ansiedad, pero le recomiendan medidas de higiene, técnicas de relajación y tratamiento complementario, en vez de recitarle medicamentos farmacológicos. Entonces, insomnio es un síntoma frecuente. Hay que pensar cuáles son los factores que predisponen, precipitan y perpetúan el insomnio. El tratamiento más eficaz no es farmacológico. Y si recitamos algo, debe ser solamente para tiempo corto. Bueno, esa es una persona en la Biblia que tenía depresión, insomnio, cansado estoy de solosar, toda la noche inundo de lágrimas, mi cama, mi lecho empalco con mi llanto, desfallecen mis ojos por causa del dolor. Pero él encuentra su respuesta, no en fármacos, sino en una respuesta espiritual. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen más comentarios, preguntas. Gracias. 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 Gracias.